Cuentan las actas del martirologio de Santa Inés, que cuando fue enviada por el prefecto romano al prostíbulo, Dios obró varios milagros para preservar la virginidad de su prometida. Así, cuando la desnudaron para exhibirla ante los hombres, su cabello creció inmediatamente, cubriendo toda su juvenil belleza. Y el primer hombre que intentó abusar de ella, quedó completamente ciego, siendo curado por las oraciones de la santa. Luego, envió un ángel para ayudarla a escapar de ese lugar. Y aunque finalmente Santa Inés fue ejecutada, Dios cuidó hasta el último momento de la integridad de aquella joven que se había entregado plenamente a él. Poco después de su muerte, los soldados sorprendieron a su mejor amiga emerenciana orando ante su tumba. Y como la joven declarándose cristiana les reprochara la muerte de la santa, Entonces los soldados la mataron a pedradas.